Yo también creo que a la Fiscalía hay que reforzarlo, fíjense, yo también creo. El tema es un problema de alcance del dinero, pero lo importante es que lo que tenemos se lo damos a la Fiscalía, así es que yo creo que estamos trabajando en eso. El ministro Carlos Cáceres dijo que tiene programadas reuniones con el titular del Ministerio Público para analizar las necesidades de la institución y respondió a señalamientos del partido Gana que aseguran que los 250 millones de dólares de refuerzo presupuestario no son suficientes. A estas alturas, ¿cómo está la situación delincuencial? Creo que es una burla para el señor fiscal que le asigna esa cantidad. Por lo tanto, nosotros en esta parte estábamos solicitando que fueran dos millones y medio. No pueden reírse de los problemas financieros del Estado los diputados de Gana. A ver, yo lo que le puedo decir es que con mucha responsabilidad se le da a la Fiscalía lo que buenamente tenemos. Sobre el decreto ejecutivo de austeridad, aseguró que la suspensión del diálogo con los representantes de los partidos no será impedimento para que se ponga en marcha. Esa no es una propuesta que los partidos tengan que aprobar. Ese es un decreto de austeridad que el presidente va a firmar él unilateralmente. Es un compromiso de él, que se lo impone a su gobierno. Además, garantizó que el FODES correspondiente a febrero ya fue cancelado. No hay ningún atraso en el pago del FODES, porque el del mes de febrero se paga en la tercera semana del mes siguiente, entonces en marzo, y porque recogemos el dinero en la segunda semana del mes, entonces ya pagamos, estamos al día. La llegada del ministro a la Asamblea Legislativa fue para presentar ante los diputados su opinión sobre las propuestas de interpretación auténtica en el artículo, que se refiere al pago del IVA de las organizaciones financieras de empeño. Que les permitiría a los usureros y a los montepillos tener incentivos fiscales, entonces nosotros venimos a oponernos a eso. Esa es la actitud del ministro. Uno trata de ayudarle desde esta trinchera, pero él no permite que uno le ayude. Él no puede seguir atropellando la ley y haciendo la ley de acuerdo porque los diputados somos nosotros. Él es el ministro. Quienes hacemos la ley somos nosotros. La comisión mantiene un estudio al artículo 14 de la ley de impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, y los parlamentarios acordaron continuar con el debido análisis, pero no a través de la propuesta del ministro de Hacienda. Para el noticiero, Angie Álvarez.